¡Como culo el favorito! Chicos, 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 sean bienvenidos a un 9-16-16-16-16-16-16-19 News El día de hoy vamos a hablar de algunas noticias bomba, bomba, bomba Yo creo que básicamente Blubber Team acaba de confirmar que están haciendo Silent Hill ¿Qué? ¿Qué? Han hecho una pobre lección de palabras al momento de dar una declaración Vamos a hablar también de algunos juegos que entran, salen de Xbox Game Pass en mayo O al menos en los próximos días porque estamos a la mitad de mayo Y aparte de eso vamos a hablar de una noticia que ha sido también bastante bomba Pues Xbox Series derrotó a PlayStation 5 a domicilio en Japón ¡Wow! Por primera vez desde que inició la generación algo que no hemos visto en 10 años Literalmente la noticia fue así Por primera vez en 10 años Xbox derrota a PlayStation en Japón en ventas ¿Por qué ha sido esta situación? Vamos a hablar junto con muchas otras noticias Sin más preámbulo, ¡empecemos! En primer lugar hablemos de Gritfall 2 Gritfall el original fue un muy interesante RPG de la era de PlayStation 4, Xbox One Y pues se ha anunciado ya una secuela El juego se espera que salga en 2024 para consolas y PC Los desarrolladores con consolas no aclararon si están hablando de nueva generación Únicamente o vieja y nueva generación Así que bueno, no sabemos Lo único que sabemos es que el nombre es Gritfall 2 The Dying World El mundo moribundo Entonces bueno, la mejor de las suertes porque el original fue un título bastante interesante Bastante bueno Entonces habrá mucha expectativa para esta secuela ¿Dónde firmo? Aparte de eso, Apple aparentemente ha hecho una presentación privada De un casco de realidad virtual y realidad aumentada Esta presentación se dio pues a la mesa directiva de la empresa Para que me imagino que den pues más soporte al proyecto La mejor de las suertes porque ya saben Esto pareciera que no significa nada Ah bueno, otro casco de realidad virtual ¿A quién le importa? ¿Y a mí qué me importa? ¿Y a mí qué me importa? No, es muy importante Porque Apple como muchas empresas de tecnología Están preparando el web 3.0 O el metaverso Están preparando esta idea, este concepto De que en el futuro la gente va a querer hacer todo a través de la realidad virtual Se pondrá un casco y pues ahí irá al banco Irá al cine, jugará con los amigos, etcétera Sin ya salir de su domicilio Muy a lo Ready Player One Eso es lo que las empresas están apostando Entonces por eso todo el mundo está como loco haciendo adquisiciones Y haciendo avances en estos campos de tecnología En el caso de Apple tiene mucho sentido Que hagan una combinación interesante Realidad aumentada y realidad virtual Recordemos que realidad aumentada Microsoft intentó hacer algo y no funcionó Google intentó hacer algo No funcionó tampoco del todo Esperemos, veamos qué tal le va con Apple Claro, en el momento que hizo Microsoft y Google No había todavía el concepto del metaverso en mesa Capaz ahora los retoman Cuando ya hay una razón real para invertir en ello Por otro lado hablemos de Silent Hill Pues bueno, aparentemente todo el mundo está emocionadísimo Por el posible retorno de los Silent Hill Creo que es gente que mayormente ha escuchado La fama de los juegos Pero realmente no lo ha jugado Al menos eso lo comprobé en Twitter en una entrevista Más de la mitad Casi el 60% de mi audiencia Algo así No ha jugado ningún Silent Hill jamás Señor Estos niños no tienen cultura Ah, bueno Capaz jugaron PT Pero yo a propósito de la encuesta saqué PT Porque pues era un teaser De un juego que nunca llegó a salir Técnicamente no es un Silent Hill Pero bueno Ahora Hablemos del nuevo Silent Hill Que está ya filtrado desde hace algunos días Imágenes que no les puedo mostrar aquí Porque Konami las está dando de baja Se filtraron en redes sociales Y pues la gente está especulando Este probablemente es el juego de Blubber Team Blubber Team Que en el pasado ya hicieron La bruja de Blair Y pues The Medium Que es un título Una aventura gráfica bastante interesante Con elementos de horror Pero realmente una aventura gráfica Entonces Han dado una entrevista recientemente Pues Y el director de la empresa Ha dicho lo siguiente No podemos comentar En nada De lo que estamos haciendo Porque apreciamos nuestras relaciones Con nuestros partners Por supuesto Entonces No podemos decir Nada Haremos un anuncio Acerca de nuestros futuros proyectos Tan rápido Como podamos Entonces Ahí Ustedes podrán saber Mucho más Oficialmente Básicamente Lo que está diciendo es Men Ya sabes Algo Pero cuando hagamos El anuncio Oficial Ahí podrás saber Ya mucho más Oficialmente O sea Creo que fue Una elección de palabras Bueno No sé si mala O si a propósito Dijo Si bro Ya lo que se filtró Es nuestro juego Ya deja de preguntar No jodas O algo así Pero también Lo que él dijo al comienzo Que No pueden comentar En nada De lo que están haciendo Porque aprecian mucho Su relación con sus partners Él está haciendo alusión A que El año pasado Blobber Team Anunció un partnership Justamente con Konami Entonces En otras palabras Ya Blobber Team Creo que ya Confirmó Y dijo Ya si bro Nosotros estamos Haciendo un nuevo Silent Hill Si las imágenes Que se filtraron Es nuestro juego Ya que se le va a hacer Pero no preguntes Ahorita no podemos decir nada Porque obviamente Hay una Alguna cláusula De confiabilidad De silencio Y pues tampoco Creo que es muy Recomendado Anunciar un juego Antes de ahora Pero en fin Ya está ahí Tuve fe Por otro lado Pues emocionados Por Sniper Elite Si Digo No Si es que tienes Algún sistema Xbox Y el servicio de suscripción De la empresa Esto te va a interesar Entonces Sniper Elite 5 Junto con otros títulos Van a llegar a Xbox Game Pass En los próximos días Eso lo confirmaron A través del blog De Xbox Lo que está bastante interesante Entonces Títulos que ya llegaron Incluyen Her Story Jurassic World Evolution 2 Este juego pues De parquecitos Donde puedes crear Tu propio parque De dinosaurios Algunos títulos Como Skate Llegaron a Cloud A la nube Y pues ya Desde el 19 de mayo O sea Para el momento Que vean este video Ya está Disponible Farming Simulator 2022 Que Parece gracioso Pero son muy populares Estos juegos No sé por qué Son gentes Eh Drogadas Nunca los he probado Así que tampoco Comentaré mucho al respecto Vampire Survivors También llegó a PC Sniper Elite 5 Llegará el 26 de mayo Así que atentos A esa fecha Junto con otros juegos Que pueden ver ahí Lo que llama la atención Es que Pues algunos juegos Están añadiendo Control táctil Para que no necesites Algún control El rato que los quieras Jugar a través de la nube Lo cual está Muy genial Y también notar Que estos juegos Están saliendo de Game Pass En mayo Por desgracia Pues tienen Poco más de 10 días Para pasarse Cualquiera de estos juegos Que lo hayan dejado A medias Asumo yo Resident Evil 7 Será uno De esos Así que apuren jugando Si Tengo tiempo Ahora si La noticia Que causó Furor A todo mundo Xbox Por primera vez En 10 años Superen ventas A Playstation En Japón Eso tuvo que doler Lo cual nuevamente Es muy interesante Es una noticia Bastante curiosa Porque El mercado japonés Suele ser súper tóxico A empresas extranjeras Súper súper tóxico Es muy raro Que una empresa extranjera Tenga éxito De hecho Xbox nunca ha tenido éxito En Japón Esa es la gran verdad Todas las consolas Que se han lanzado allá Han tenido ventas Más bien pobres Más bien bajas Y pues bueno Por eso ahora llama Bastante la atención Lo que Wow Xbox Logró superar A Playstation 5 Lo logró señor Lo logré Lo logró Lo logré Lo logró Sin embargo No se emocionen tanto O sea No dimensionemos Tanto La noticia Porque La gran verdad Es que esto se debe A escasez De unidades Y yo sé Que me van a decir Que estás queriendo Aquí Pues minimizar El éxito De Xbox Pero no Es así Es por escasez De unidades Y por falta de stock De Playstation Y de hecho Xbox también está Con escasez Ya vamos a ver Las cifras reales Para comenzar En cuanto a ventas De juegos Nintendo domina El top 10 Como ha sido Ya desde hace Semanas Y meses Y años Prácticamente Todos los juegos Son de Nintendo Switch Ninguno de otra Plataforma Aparte Y pues pueden ver Ahí Los modelos De Switch Lideran Los tres primeros Puestos En ventas Ninguna sorpresa Lo que llama La atención Es que el puesto Número 4 Lo ha copado El Series S Con 6 mil Unidades Pero es aquí Cuando quiero llamar La atención A ustedes Nótese Que el Series S Consiguió 6 mil Unidades Vendidas Lo cual está Bastante bueno Pero miren Cuanto vendió El Series X 105 consolas Es lo que les he venido Repitiendo Largo tiempo Tanto PlayStation 5 Como Series X Tienen escasez De componentes Tienen escasez De unidades Series S No Y por eso Pues Microsoft Ha estado pues Logrando ventas Increíbles En Europa En el propio Estados Unidos Y vemos que ahora En Japón Al tener más unidades Que PlayStation O su propio Series X Lograron hacerse Con el cuarto puesto De todas formas Ventas interesantes De Microsoft Porque prácticamente Le dobla A los dos modelos De PlayStation 5 Juntos Y al modelo Que solo es Enteramente digital Pero esto es solo Por escasez De unidades Porque una vez Que Sony Vuelva a tener Pues más stock Volverán a estar Detrás del Switch Así que pues Bueno Nuevamente No dimensionemos Tanto esto Si es Ya lajo Y llamativo Y todo lo que quieres Pero Solo miremos Por ejemplo Las ventas acumuladas Del PlayStation 5 Versus Los Xbox Series ¿No? PlayStation 5 Y el 5 digital Juntos Suman como Un millón Seiscientos mil Unidades En cambio Los dos Xbox Series Suman Doscientos mil Entre los dos O sea Es una diferencia Abismal Y es porque Bueno Como les comentaba Antes Japón es un mercado Tóxico A empresas Y marcas Extranjeras Entonces Si Este segundo puesto Desaparecerá Al momento Que PlayStation Tenga De vuelta Más unidades En tiendas Chale Me humilló Y bueno Pasando a otra Pues La serie de Halo En Paramount Terminó ya Su primera temporada ¿Qué les ha parecido? Déjenme saber en los comentarios Y también déjenme saber Si quieren ver un video Al respecto Porque he estado yo con dudas Si de hacer No hacer El video No sé que tanto Le va a interesar A la gente Es una muy buena pregunta La verdad La razón principal Por la que yo no hice antes Es porque yo decía Men Si es que alguien quiere Informarse O saber de Halo Va a ir a un canal De Halo ¿No? Un HaloTuber Va a ir a buscar Y ver Cualquier referencias Y cualquier Y cualquier otro tipo De análisis Que pues yo Quizás no puedo hacer Entonces Por eso decía Probablemente mucha gente No va a querer ver ¿Qué opine yo? Sin embargo Algunas personas Sí me han estado comentando Ok Quiero saber tu opinión Entonces por eso les extiendo A ustedes Esa sugerencia ¿Debería ser o no? Déjenme saber ahí Por cierto La serie Solo les diré Me gustó y todo Excepto por este personaje Por otro lado Witcher 3 Aparentemente Las versiones de Play 5 Y Xbox Series Saldrán este año En el último trimestre Capaz por ahí Octubre, Noviembre O el propio Diciembre Pero eso es lo que ha confirmado CD Projekt Red Esperemos que se cumpla Y pues en el reporte financiero De Embracer Group Se reveló Que Gearbox Software Estaría trabajando En nada más Que en Nueve juegos Triple A Esperemos que estos Nueve juegos Triple A Sean de calidad Sean muy buenos Y sean lo mejor posible Cágala cabrón Y te mato Hablando de Gearbox Software Les comento Que en la Epic Games Store Está gratis Borderlands 3 Hasta el 26 de mayo Así que bueno Si quieren juego gratis Vayan y canjenlo Bueno No tienen ni siquiera Que jugarlo Puede que solo se quede En su librería Por los siglos De los siglos Agradecido con el de arriba Y bueno chicos Con ello concluimos Este Kenk News Déjenme saber ustedes En los Comentarios Que les parece Todo lo que hemos hablado aquí No se olviden de suscribir No se olviden de comentar Y nos vemos Conmigo En el siguiente No se olviden de suscribir